La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a ta nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lejos, te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, y que va a ficar pelado Quiero ver mi ser Kuduro, balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, y que va a ficar pelado Kuduro 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 ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a esta nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lejos te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, hasta media vuelta Y sacude duro, lo que quise ahora, que tú solo empiezas, doble la cabeza Y sacude duro, para ser fiamma locura Morena 3 a mi un lado, y que hay vaticas perado Quiero ver mi ser futuro, para ser fiamma locura Morena 3 a mi un lado, y que hay vaticas perado Oh, 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 oi, 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 oi hoi Es para quebrar, cultura vamos danzar Cultura, oi, oi, oh, oi, 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 oi Seisüchtamoren在 mina y de frialzado Cultura, oi, oi, oi... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!